ahi se va a tirar el belloey a la pireta pelopincho y empiezo a encarar el belloey mira como viene corriendo ese tiro ahi esta el angel el angel de dios ahi esta el belloey explotó la pireta ya no ya no eee esta que me va a locura ecco el matrimonio